Un emprendedor tiene que saber en quién confiar. MobileHot.cl cuenta con una sección especial para mayoristas. Solo tienes que ingresar a MobileHot.cl, ir a menú y hacer clic en Compra Mayorista. También puedes hacerlo ingresando directamente desde el buscador a www.MobileHotMayorista.cl Una vez en nuestra página mayorista, solo tienes que buscar el producto que desees comprar, hacer clic sobre él, ingresar la cantidad que deseas adquirir, añadir al carrito, y luego clic en Comprar Ahora. Te aparecerá un formulario en el que tendrás que rellenar con tus datos o con los datos de tu empresa y la dirección de envío. Haces clic en Continuar con envíos, procesas el pago y listo, tu pedido va en camino. MobileHot. ¡Vivamos tecnología!